El Banco de España obligará a las entidades financieras a ampliar la cobertura del capital para las hipotecas que superen el 95% del valor de la tasación de la vivienda. Esta medida, presentada por el presidente del organismo, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se enmarca dentro de la nueva regulación denominada Basilea II y pretende fomentar la solvencia de las entidades bancarias. Sin embargo, desde diversas asociaciones de consumidores se ha apuntado que esta medida, lejos de beneficiar, perjudicará a los propietarios o futuros propietarios de una vivienda. Desde la Organización de Consumidores y Usuarios se piensa que esta medida no protege al consumidor en caso de endeudamiento, según ha señalado su director, José María Mújica. Cuando se produzca una circunstancia inesperada en una economía familiar, existan pautas para que eso no signifique un perjuicio irreparable, como es lo que sucede en la actualidad. Por su parte, la Asociación de Defensa de Propietarios de Vivienda, ADEPROVI, considera que la nueva normativa paralizará la compra de vivienda nueva en España, según ha comentado el abogado Andrés Vilacova. Se paralizará más la compra de la vivienda y, por tanto, entraremos en un círculo vicioso. Menos ventas, bajarán más los precios. Al bajar más los precios, bajarán las tasaciones y así sucesivamente. Vilacova ha subrayado que en la compra-venta hay que tener en cuenta, además del valor de la vivienda en el mercado, los gastos de hipoteca y de registro, que rondan el 10%. Por lo tanto, cuando una vivienda nos cuesta 100.000 euros, tendremos que tener 110.000 euros. La persona que no tenga unos ahorros o que no pueda disponer de esos 15.000 euros, en este ejemplo que estamos poniendo, no va a poder acceder a la compra de una vivienda. Una medida polémica que pretende hacer frente a la crisis hipotecaria que sufre nuestro país.